Música Cuatro minutos pasada la una del mediodía, es que Extremadura merecía más tiempo, bueno, merece más tiempo, así que ya convenceremos a Paco, al director general de turismo de Extremadura, para volver a hablar de esta maravillosa tierra. Pero hemos dejado para el final una entrevista que me apetecía mucho. Nos vamos a ir a las sierras norte de Extremadura y lo voy a hacer con Ignacio Lozano, es el presidente de Aturnex y también de los apartamentos rurales Afala, que están en la Sierra de Gata. Y me preguntaréis, ¿por qué volvemos a la Sierra de Gata? ¿O por qué era tan importante esta entrevista? Bueno, pues porque sabéis que este especial lo estábamos haciendo en apoyo a las zonas damnificadas por los incendios que se produjeron en el verano de este año, en el verano de 2022. Como siempre, como ya pasó en la pandemia, siempre hay gente especial, siempre hay gente que aporta un punto que hace que realmente merezca la pena la humanidad, siempre hay gente que pone al servicio de los demás su trabajo y, sobre todo, de una forma desinteresada, su ilusión por seguir hacia adelante y por ayudar. Y en este momento quería cerrar este especial precisamente con una persona que cedió sus apartamentos a muchos de los que sufrieron estos incendios. Ese es precisamente Ignacio Lozano, al que quería hacerle un homenaje especial. Buenos días. Buenos días y un saludo a todos vuestros televidentes. Fue un momento duro, ¿eh? Un momento duro, pero que en el norte de Extremadura sabemos reaccionar y para ello los apartamentos Afala, Entrevejos, Sierra de Gata, como bien has iniciado, los pusimos a disposición de los damnificados, de los turistas, de aquellas personas que, para que su viaje no quedara truncado, quedarse a disposición gratuita de los afectados por los incendios en la comarca de Las Hurdes y en los propios de Sierra de Gata. Nosotros sabemos mucho de incendios, dado que en el 2015 sufrimos un gran incendio en Sierra de Gata, ¿no? Ahí vemos las imágenes de Entrevejos, de esta pequeña aldea, y gracias a ello, pues, hubo turistas que no truncaron su viaje y no tuvieron que regresar a Madrid o a Badajoz. Bueno, pero sobre todo que encontraron en vosotros ese abrazo que traslada Extremadura siempre. Eso que venimos hablando en estas tres horas, ¿no? Ese abrazo tan humano, tan cercano, esa hospitalidad del extremeño que hace que el turismo de Extremadura sea diferente. Eso es. Los doce invitados que has tenido anteriormente lo han demostrado muchísimo. Han proyectado una imagen de Extremadura que quizás, a lo mejor en otras comunidades autónomas, quizás no la tenían tan cercana y tan hospitalaria como la que estamos ofreciendo hoy día, por lo que queremos, desde el punto de vista personal y desde la Asociación Turismo Norte de Extremadura, darte las gracias y a la Junta de Extremadura por esta gran oportunidad de ofrecer Extremadura a España y, por supuesto, también al mundo. Y la hospitalidad, la cordialidad, la amabilidad del propio extremeño se refleja mucho más en la aldea medieval de Trevejo, una pequeña aldea de 16 habitantes que turísticamente hace 15 años estaba olvidada un poco por las administraciones, pero hoy en día, gracias al turismo, 5 alojamientos con capacidad para 40 turistas en un rinconcito de Extremadura que es un tesoro. Oye, me encanta el nombre de apartamentos rurales. Afala es un dialecto que antes comentábamos con la consejera, que es propio vuestro, me encanta que podamos recuperar las raíces, ¿no? Afala es un dialecto asturgalaico portugués que se habla en los últimos pueblos de la provincia, Valverde del Fresno, donde se habla el Valverdeiru, en Eljas, donde se habla el Lagarteiru y en San Martín de Trevejo se habla el Mañego. Son precisamente los tres nombres que les he dado a los tres apartamentos denominados Afala, el Habla. Es un dialecto con sus tres variantes y creo que también es un recurso turístico que tenemos que poner en valor. Y es por ello que los apartamentos Afala es un tributo también a este dialecto. Los apartamentos Afala, quizás el sentido de su existencia es devolver al territorio parte de lo que el turista nos aporta y gracias a ello parte de lo que el propio turista invierte y se gasta, revierte en el territorio. No solamente por reinversión, sino también por la colaboración con otros empresarios. Ahora vamos a dejarlo del Ignacio de lado. Ahora vamos a hablar con amigos Nacho, que sé que te gusta mucho. Oye, cuéntame un poquito más de esos apartamentos. ¿Qué va a encontrar el viajero? Y luego intenta diseñarme una gran experiencia. Venga. Pues los apartamentos Afala, cualquiera de ellos tres, Valverdeiru, Lagartero y Afala, es una rehabilitación muy cuidada con piedra y madera. Ofrecemos en Trevejo, digamos, volver al medievo. La última aldea del medievo en Extremadura es Trevejo. Es ofrecer una conectividad absoluta con sus 16 habitantes. Es que te vayas, en este caso, en este otoño a la taberna, después de recoger unos boletos, a tomártelos en el buen avión. Es dentro en sí de los apartamentos. Ofrecemos, por supuesto, como no puede ser de otra manera, pues chimeneas, bañeras hidromasajes, por supuesto, también con fibra óptica, para el que quiera conectar, puede incluso teletrabajar. En definitiva, una suma de pequeñas experiencias para que el turista, cuando regrese a Madrid, a Zaragoza o a Salamanca, se lleve la auténtica sensación del viaje. Para ti, ¿cuál sería ese rincón especial? Venga, de Extremadura. Ese rincón que digas, ¡guau! Es que me encanta donde vivo, lo que hago, y me encanta estar hoy aquí hablando de mi tierra. Para mí, el atardecer en el castillo de Trevejo es fabuloso. Sentarte en una de las mesitas de piedra con una botella de vino, eso, desde luego, no tiene precio. Pero, sobre todo, yo he tenido clientes en Trevejo que me han dicho que han podido recuperar el silencio. Yo vivo en la calle, Sagasta de Madrid, yo resido en Mérida, pero he aprendido otra vez a escuchar a los pájaros. Y ese silencio te reconforta contigo mismo. Por eso digo que la aldea de Trevejo es mágica. Y es por ello que quería, por supuesto, invitar a todos los que nos están escuchando, no solamente a mi alojamiento, sino también a los otros cuadros, que también han realizado una gran inversión, que hoy no están aquí, pero yo también les represento. No solamente a ellos cuatro, sino también, por ende, a todos los socios de Turismo Norte de Extremadura, que represento a nueve territorios y también a la ciudad de Plasencia. Podemos hablar de nueve experiencias más la ciudad de Plasencia. Pero, en definitiva, tendríamos que, efectivamente, convencer a Paco, el director de Turismo, para que os encargue otro programa, porque Extremadura lo necesita. Nos vamos a Plasencia, claro que sí. Oye, Nacho, me encanta hablar contigo, pero sobre todo porque veo esa representatividad de todos, esa unión de todos, esa apuesta por el territorio, esa ilusión. Así da gusto hacer las cosas. Desde luego, porque, mira, en la Asociación Turismo Norte de Extremadura, desde el Valle de Alagón a Campo Arañuelo, desde la Vera al Jerte, el Ambroz, Tierra de Granadilla, Monfragüe, Urde, Sigata, en todas podríamos nombrar nueve experiencias increíbles, maravillosas, hoy estoy aquí representando a los apartamentos a falas, pero, por supuesto, tengo que hacer un guiño al esfuerzo que hacen mis socios, no solamente alojamientos, sino también restaurantes, empresas de actividades, medios de comunicación, en definitiva, el turismo es un puzzle en el que todos estamos conectados y para mí eso es lo más importante. Apartamentos a falas fue el mejor alojamiento de España en el año 2021 por un portal rural, repitió en el año 2022 y te voy a contar una curiosidad. Hace pocos años me vi en otro portal rural porque fue elegido entre las 14 habitaciones más bonitas para recrear 50 sombras de Grey. Así que si Fernando o tú alguno de vuestro equipo quiere recrear el capítulo... Una experiencia como esta la podemos hacer allí. Oye, ¿no me has dado tu página web? Venga. Página web es... Tengo afalaocio.com Vale. Apartamentosafala.es y la web de la asociación turismonorteestremadura.es Oye, esas sierras norte de Extremadura, repítemelas, las nueve propuestas, venga, para que todo el mundo las tenga en la cabeza. Desde el Valle de Alagón, que podemos dar un paseo por la Catedral de Coria, Campo Arañuelo, que podemos ver el Centro Orquidarium de Orquídeas, Sierra de Gata con sus piscinas naturales, las urdes, todo lo que sea la interpretación con la miel, el Valle del Jerte, no voy a nombrar el cerezo en flor, sino hay alojamientos que ofrecen recoger cerezas, en la comarca de La Vera todo lo que se relaciona con Carlos V, tierras de granadilla, que puede tener un orgasmo gastronómico en versátil y unas miradas, como dice tu programa en el mirador de cabeza bellosa, el Valle del Ambroz con su otoño mágico cumple este año 25 años, que decir de Monfragüe, por supuesto, con La Verrea y cualquier época del año, como ha dicho nuestro compañero Alejandro de Viendo Verde, y que no se olvide nadie de que Tránsitus, Las Edades del Hombre, finaliza ahora en diciembre su ciclo, la única vez que ha salido de fuera de Castilla y León. Por tanto, que el norte de Extremadura ofrece tanto y tan variado interés para el turista. ¿Veis por qué quería cerrar este especial con Nacho Lozano? ¿Os dais cuenta? Al final es un resumen de todo lo que venimos hablando durante estas tres horas, de todo lo que os hemos ido presentando y de todas esas experiencias que forman parte de este programa y de esta tierra maravillosa. Vamos llegando a la una y cuarto, vamos llegando al momento de terminar, pero quiero hacerlo primero abriéndote las puertas de esta casa para todo lo que necesites. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias por estar con nosotros. Es Ignacio Lozano, Nacho Lozano, presidente de Aturnex y apartamentos rurales Afala, que están en la Sierra de Gata, todo un lujazo. Pero sobre todo quiero terminar dándole las gracias a Paco Martín, al Crecedo, esa cámara para que cierre este programa. Amigos y amigas, decía John Kennedy, el cambio es ley de vida. Cualquiera que solo mire al pasado o al presente se perderá el futuro. Extremadura ha demostrado hoy aquí de la mano de 13 empresarios que está construyendo el presente. El presente porque son imprescindibles los empresarios para construir un modelo turístico. Y la Junta de Extremadura tiene proyectos de futuro como ese proyecto que ha impulsado el presidente de Extremadura Termal. Pero tiene también espacios para invitar a vivir y a venir a Extremadura. Extremadura como destino de inversión y Extremadura como destino para vivir. Hago una invitación al resto de España y a los americanos que hoy nos escuchan a que el turismo en Extremadura, la hostelería en Extremadura también es una oportunidad para trabajar. Por lo tanto, para vivir, para soñar, para disfrutar, para cumplir tus sueños empresariales, Extremadura, destino de inversión o destino para trabajar. Paco Martínez, el director general de turismo de la Junta de Extremadura, me vais a permitir que haga aquí un parón que dedique un tiempo a darte las gracias en mayúsculas a ti y a la consejera por apostar por Miradas Viajeras, por apostar por Movistar Plus, por negocios televisión y sobre todo por haber traído a este programa a la esencia de Extremadura. Hemos hablado de raíces, hemos hablado de modernidad, hemos hablado de muchas emociones, de muchas vivencias. Fíjate, ahora tengo los pelos de punta pensando en mi tierra, pensando en mi infancia y pensando en todo lo que hemos hablado hoy aquí que espero que os haya encantado, que os haya gustado y que hayáis tomado nota. Ya sabéis que podéis volver a ver el programa siempre que lo deseéis en la plataforma pero también que volvemos a emitirlo el próximo 26 de noviembre para todos aquellos que quieran diseñar el puente de diciembre. Es un buen momento para viajar a Extremadura, Paco. Es un momento para disfrutar todavía del otoño, Extremadura es verde, para disfrutar de las edades del hombre, para disfrutar de las dehesas de Badajoz y es un momento para disfrutar en otoño, en invierno, en primavera. En primavera precisamente que hemos estado esta semana en Fátima también como destino de turismo espiritual con Guadalupe pero también con esa avenida del Papa en agosto que va a movilizar a casi dos millones de jóvenes del mundo a Fátima yo les digo que a los jóvenes que parada y fonda en Extremadura que tengan esa experiencia cuando vengan a nivel internacional en el aeropuerto de Madrid pues que entren por Badajoz que entren por Mérida por Plasencia por Cáceres y que disfruten disfruten del paraíso fíjate que un emperador Carlos V Carlos V eligió Extremadura para morir para vivir sus últimas experiencias de vida bueno pues yo invito al turismo espiritual también 1.200 millones de católicos en el mundo Extremadura con Guadalupe tiene una proyección mundial y yo espero que muchos jóvenes cuando vengan el próximo agosto el próximo agosto estoy ya proponiendo un planazo a los jóvenes que vengan a Extremadura camino de Fátima y camino de Lisboa porque van a quedar maravillados con experiencias inolvidables porque Extremadura os hemos demostrado que es tierra para todos para cualquier tipo de viajero que seguro va a encontrar su experiencia aquí en esta comunidad autónoma vamos llegando al final de estas 3 horas y casi 20 minutos dedicadas a Extremadura no me gustaría cerrar sin como siempre agradecer y reconocer agradecer a la Junta de Extremadura a la Consejería de Turismo esa gran apuesta que ha hecho por este programa y por traer Extremadura a esos más de 2.100.000 telespectadores que nos seguís todos los fines de semana agradecer a todos los tertulianos a todos los empresarios que se han desplazado hasta Madrid para compartir con nosotros unos minutitos en los que hablar de sus experiencias y sobre todo trasladároslas a vosotros y fundamentalmente agradecer y reconocer el trabajo de todo un equipazo que hoy en esta mañana de sábado ha estado acompañándome en un camino maravilloso por Extremadura gracias a los cámaras a los productores a los realizadores gracias a iluminación a maquillaje gracias a los guionistas pero sobre todo gracias a todo el equipo uno a uno persona a persona que ha participado en que hoy nos hayamos acercado un poquito más a Extremadura que hayamos conocido un poquito más de esta maravillosa tierra y que sobre todo en cada uno de vosotros hayamos encendido esa llama que se apagó en el mes de agosto en Extremadura y que ahora tiene que renacer sobre todo de la mano de la pasión de la ilusión del compromiso del talento del trabajo y sobre todo de esa actitud por levantar Extremadura por darla a conocer y por compartirla a nivel mundial gracias a todos por habernos seguido y te veo el próximo fin de semana tú que eres el alma de Miradas Viajeras Magazine de Negocios Televisión de Movistar Plus hasta el fin de semana que viene y por habernos seguido